Hola ¿Estás de longe? Hola Mirá lo que le compré Mirá, mirá Mirá Me encanta, mirá Y este chaleco es para mi papá Yo pensé que no me iba a alcanzar Todo lo que quería comprar, si no me alcanza Llega 17 dólares No, yo muestro todo a publicidad Para vos papi, si lo ves Vos o GAP Espero que te guste Que me siga para el colegio Yo me compré el lindo Bueno, miren lo que es para mi primita Ay, qué bonita Miren el lindo